En medio de la autopista Te bajas del coche y te acercas hasta su cuerpo Miras en sus ojos los espejos son los ojos Donde te reflejas solo tú Me intento esperarlo Olvidaste que esperabas Nadie lo echará de menos Eres comparable a ese animal Cierra bien la puerta Que esta noche el viento sopla con violencia Cierra bien la puerta Que esta noche hay tormenta tropical Oh, Klayan 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 El tiempo enfermizo Como este calor en Navidad Junto a la piscina Alguien dejó un paquete De Lucia Strike Te limitas a seguir La boca en curvas se persigue Sofrí una extraña culpa Que jamás Te volverá a dejar dormir Lo que has olvidado Nunca fue para recordar Nada has deseado Nada No haces nada bien Ni nada mal Cierra bien la puerta Que esta noche el viento sopla con violencia Cierra bien la puerta Que esta noche el viento sopla con violencia No haces nada O, Klayan O, Klayan O, Klayan O, Klayan O, Klayan Cierra bien la puerta, que esta noche el perro ladra afuera de sí. Cierra bien la puerta, quizás haya alguien fuera en el jardín. Vienen a por ti, ¿y por qué a por ti? Si no tienes nada de que huir, ¿y por qué a por ti? Si no has hecho nada por lo que morir, ni tampoco nada por lo que vivir. Cierra bien la puerta, quizás haya alguien fuera en el jardín.